Hola amistades, y ahora vengo solo Encontré a una amiga Tepito bendito, Tepita blanqueada El agua en un festival es maravilloso Mi mamá de los ángeles Un minuto de silencio ¡Estoy calladita! ¡Machalito está en mi carapón, Dios mío! Mami, invítame a tu boda ¡México, gracias! Te amo, yo Ya somos como las Aterrapters No, ya se acabó este tema Hola amistades Y ahora vengo solo Ayer solo venían mis amigos Fernando y Fernanda Y pues a ver si me encontró a alguien Porque ayer me encontré como a dos amistades Muy sencillo entrar aquí Siento que es de los eventos en los que menos te revisan Menos pedo hay para entrar Como que vale madres un poco Y a la vez, este lugar está maravilloso De verdad Está padrísimo para festivales Me gustó mucho este parque Encontré una amiga Yo sabía que me iba a encontrar a alguien ¿Qué es Tepito bendito? Ay, tus licuadoras Gentrificada Tepita Tepita blanqueada No mamen amigos La verdad es que esto del agua en un festival Es maravilloso Es una gran ayuda Es algo que se necesita en todos los festivales Del pu** mundo Que haya agua gratis Porque caga comprar una pu** botellita de... O menos, ¿no? Por cien pesos o algo así O sea, no mames El agua no se cobra amigos El agua es de todos Dios nos la regaló Esto por... Ciento cincuenta pesos No mames No mames No está bien bonita Amo su agua La amo Y amo con su acordeón Hermosa Hermosa, maravillosa Aparte ya está chispeando Está chispeando leve Espero que no llueva No me gusta tu forma de ser No, no, no Quiero que quieran No lo sé Siempre hay algo más La simple vista no se ve Eres para mí Me va a dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Cuéntame Que te trae por aquí No te asustes Tienes de decirme la verdad Tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Hay tantos caminos por andar Empieza la sección Cuando es mejor Cuando agarra el ancho Yo soy fino bailando Yo nunca necesito un rol El pinche trueno a la vez ¡Ahhh! ¡Woohoo! No, oh, oh, fuck Y pa' sacarte de tu vida normal No hay ganas tu viejo si no ha visto forma ¡No mames! ¡Mamá Dios! ¡Aquí atrás! ¡Veces aquí las deliciosas! ¡Que no es un pelo hermoso! ¡Amo! ¡No! ¡Que no es un pelo hermoso! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando yo empecé en la música, o sea, yo cantaba en restaurantes, bares, comuniones, bodas, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces, había cuatro personas a veces en el bar en el que tocabas anoche, había diez, con suerte, y ve esto hoy. Que yo no, no, o sea, no estoy en esto, no estoy en esto, no estoy en esto, no estoy en esto, no estoy en esto aquí. Es una visión más grande, que un artista puede vivir, así que ni en mis mejores sueños, yo podría visualizar algo así. México, gracias, gracias de corazón. Te amo, yo. Joder, joder, te has disfrutado de tu amor. Con el pelo fatal, claro que sí. Este es el mood de hentai. Ya sabéis a lo que me refiero. ¿Pelo despeinado? Pues claro. Este es el clam de hentai. Gracias. ¿Quieres amor o no quieres amor? 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 No, 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 no. No, 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 no. Está muy, muy, muy perra maravillosa. Pues ya acabó la Rosalía y voy a ir al escenario de traición porque va a estar DJ Guapis y se antoga, se antoga. Se supone que ahí voy a ver a mi amiga a la que nos encontramos hace ratillo, pero no estoy seguro porque es demasiada gente. Y aparte siento que sí, todo el mundo va a ese escenario porque ya somos como las Aterrafters y ya es como, güey, lo que haya está bien. Perito, si ves esto, adiós. Bueno, puede que esté vacío también porque ahorita va a estar Jamie XX y siento que un chingo de gente va a ir a verlo ahorita. La verdad a mí me da un poco de hueva porque siento que es como, es el DJ típico, música de blancos, muy sin chiste. Aquí todos echándose la foto en el spot, el video, la story. Muy bien chicas alternativas, locochonas. Es que sí me la encontré, yo decía que ya no, pero sí, sí. No, yo no, 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 no. Sabes que yo soy la única que va a hacer las cosas malas. Sí, no, 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 no. Teco mal, una cosa a ser la vieja confiable, ¿no? Traición. Ya se acabó este pedo. Creo que quedaba como alguien tocando hasta las dos y media. Ay, pero a la verga. Quiero llegar gratis a mi casa. Porque hay este transporte gratis. Espero alcanzarlo. Creo que es el festival más diverso al que he venido en la vida. O sea, hay una diversidad maravillosa que me excita. Güey, qué hermoso que hay lugares confiables o seguros donde la diversidad cabe. Aquí están los transportes que son gratis. Verga, no sé a dónde van. Así que todo. Pero hice una estadio azteca. No sé qué voy a ir a hacer allá. Pero creo que sí me deja cerca de vital. Es que el desmadre de salir de este día es muy cabrón. Y creo que una vez que arranca esta mierda, ya no hace paradas. Ya no dejas subir a nadie. La neta, el ceremonia es maravilloso. Me encantó. Rosalia me cayó el hocico. No, y aparte, el festival en general creo que está muy chido. Y estoy a favor de la diversidad todos los días, siempre. Siempre la diversidad debe estar presente. Nos vemos en otro video. Suscríbanse. Denle like. Compártanlo. Coméntenlo. Este... Ya.